Sí, uno podría decir eso tranquilamente, ¿no? Vamos a conversar con Juan Asinas, que es subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por la gentileza de atendernos. Hola Martín, buenos días. Bueno, buen día. Juan, contame un poquito, ¿cómo se están organizando con el tema de la Cédula Azul, los cambios que se impone a partir de la nueva política del Gobierno Nacional y obviamente, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente? Mira, en primer lugar, nosotros, el departamento ejecutivo, el intendente suscribió una resolución el día viernes, la semana pasada, donde el municipio se adhiere, diríamos, en forma directa a la disposición que había sacado el Registro Nacional de Propiedad Automotor, que es donde se comunicaba el tema de la cesantía, de cada cesante el uso de la Cédula Azul, de la extensión de la vigencia de la Cédula Verde, o sea, que no va a tener más vencimiento, y la incorporación, en este caso, diríamos, de la posibilidad de exhibición que se hacía en forma digital, que antes no lo tenía el Gobierno Nacional, pero nosotros sí ya lo teníamos localmente. Con eso, diríamos, quedó configurado en esa resolución toda la documentación de que se necesite para manejar en el ámbito de la Ciudad de Corrientes, que básicamente es la que ya existía y lo nuevo es el no vencimiento de la Cédula Verde, porque aún se puede seguir simulando con la Cédula Azul mientras no se ha revocado por el ciclo de la U. Juan, ahí apuntaba mi pregunta, porque, a ver, Juan Asinas tiene un automóvil que compró y tiene la tarjeta verde, y hace una extensión para que su esposa, su hijo, su primo, pueda manejar ese auto, entonces el mecanismo era habilitar una tarjeta azul. ¿Qué pasa ahora con esa persona que sigue circulando con ese auto, pero no es propietario, que tenía la, digamos, la demostración de esa autorización con la tarjeta azul? ¿Cómo se hace ahora? Bueno, Diego, mira, todas las cédulas azules que ya fueron extendidas, o sea, que ya fueron impresas, que ya fueron habilitadas, siguen vigentes, adaptando el titular, no revoque esa vigencia. Esa vigencia tiene que hacer el trámite dentro de la Dirección General del Registro Público de Automotor y de esa manera se da de baja esa cédula azul. Esa sería la pregunta concreta. Después, algo de que es nuevo, es de que antes las personas podían circular con la tarjeta verde también, en la medida que no estén vencidas. ¿Cómo se elimina ese vencimiento? Ahora, la aportación de la cédula verde por parte del conductor hace presumir la autorización de manejo, digamos. Ah, hace presumir, pero no implica que sea una autorización directa. ¿Qué pasa si el auto, por ejemplo, es robado y la tarjeta verde, como habitualmente muchos lo hacen, no es mi caso, dejan la tarjeta verde en el parasol, digamos. Y hace la presunción ante un control, con la exhibición de la tarjeta verde, puede seguir continuando la construcción. Entonces, sí. Lo que no deberíamos, en gran medida, a nivel nacional, es que ahora uno va a poder extender... Antes, cuando uno entró en mi Argentina, en la aplicación de mi Argentina, uno podía ver dentro de mis documentos, veía las cédulas verdes de los vehículos de los cuales era propietario o las cédulas azules de los vehículos de los cuales uno era habilitado a manejar. Sí, sí. Ahora se le va a permitir a los titulares de los autos, a través de la página de AFI, con su clave fiscal, habilitar tantas tarjetas verdes como quiera en los usuarios digitales, las personas a las cuales le permite manejar. O sea, ahora uno desde su mi Argentina va a poder exhibir cédulas verdes de vehículos de los que uno no es titular, pero que están habilitados por sus respectivas titulares. Perfecto. Juan, contame un poquito. Hoy hablamos con un abogado respecto de esas agencias que venden las motos y obviamente por ahí no entregan los papeles y generan un gran inconveniente. Una persona que se acercó, una empleada doméstica que utiliza una moto para movilizarse, nos decía que está encuadrada en esa situación, que le han quitado la moto, que la multa a pagar es de más de 100 mil pesos y que obviamente no tienen el dinero para poder abonarla y que como trabaja por jornal y le pagan por jornal está muy complicada, ¿qué recomendaciones hay que darle a la gente desde la función pública que tenés para no caer en esta tentación de sacar la moto cuanto antes poniendo poca plata y sin garantizarse los papeles? Porque las consecuencias pueden ser muy duras. Mira Martín, uno desde que saca un registrable, como en este caso un automotor, tiene que exigirle al vendedor de que le haga la transferencia de vehículos. Después, si el vendedor quiere asegurarse, porque normalmente lo que hacen los vendedores, le dicen, no, yo no te doy la documentación de una factura nada más, hasta tanto vos no me cancele. Existen, diríamos, medidas legales como la prenda, donde uno puede garantizarse también el vehículo. Esa es una maniobra que tienen lamentablemente algunas agencias o agencieros para tratar de garantizar de cierta manera que la persona que ha deuda cuota se quedan pagando. O sea, es una extorsión, hay que decirlo, claramente. Y es una manera de coacción que tiene la persona de terminar de pagar su vehículo porque a la vez, o sea, le están dando el vehículo para que anden en la calle pero no le dan la documentación que acredite que es circular del vehículo. Claro, no le generan condiciones de legalidad para circular. Y lamentablemente, ante un control de tránsito, incluso de seguridad también, una factura emitida por una casa de Pito, Sociedad Anónima, que dice que le vendía ese vehículo y que es a la persona de la titular, nos sirve para la legislación argentina. La legislación argentina establece que la inscripción en el registro automotor es constituida de dominio. ¿Eso qué quiere decir? El que está inscrito en el registro es el dueño. Pero hasta tanto no existe una inscripción de ese tipo, no existe otra autorización por parte de nadie para poder andar portando vehículos dentro de la República Argentina. Juan, otra pregunta volviendo al punto anterior, porque dice, la otra vez me pararon y no le dejaban mostrar la aplicación Mi Argentina. Dice, no servía, me dijeron. ¿Sirve Mi Argentina entonces? Sí, pero a nosotros no... O sea, me llama mucho la atención. Me gustaría que pueda comunicarme con esa persona y que me explique cuándo fue, dónde fue, porque nosotros tenemos registro, diríamos, de mercado operativo. Mi Argentina, en la Municipalidad de Corrientes, fuimos el primer municipio que lo autorizamos como forma de exhibición hasta de la licencia de conducir. Nosotros, en el ámbito nacional, decían que la licencia de conducir en Mi Argentina era complementaria del carnet físico. Uno, por ejemplo, en la Ruta Nacional de Paraguay, una Secretaría de Emergencia y le decía que era, diríamos, a disposición del controlante si le aceptaba eso o le pedía la cédula, la licencia física. Nosotros incorporamos Mi Argentina para la cédula verde, la cédula azul, la licencia de conducir y el seguro automotor. Yo creo que fue en el año 2021, ¿verdad? O sea, en esa época ya habíamos nosotros avanzado en ese sentido. Por eso digo que hoy por hoy las incorporaciones que hace la deregulación en la que hace el reciclo automotor, salvo el tema del vencimiento de la cédula verde, todo lo que es la incorporación a Mi Argentina, nosotros ya la teníamos por valio. O sea, como conclusión, en el ámbito de la ciudad de Corrientes, ante el requerimiento de un inspector de tránsito y transporte, toda la documentación, cuídate, Paco te lo digo, el DNI, cédula verde o cédula azul, el pago del seguro automotor, ¿puede la persona exhibirlo tranquilamente? Y la licencia de conducir, obviamente, es de Mi Argentina. Es más, en el caso de que hubiera una infracción, por ejemplo, en un procedimiento, un conductor, y la exhibición la hace en forma digital, los inspectores asientan en cada una de las actas de esa exhibición fue digital. Por eso me gustaría saberlo, oyente, por ahí, si hubo malentendido algo. Perfecto. ¿Y el RTO también? La revisión técnica obligatoria, sí, pero esa es, en el caso de los automotores, no la motocicleta. Sí. Tiene que tener vigente, pero no se exige a través de Mi Argentina. Se exige con las obleas, ¿no? La oblea pegada, pero tiene la facultad de exigir la certificación, en el caso de eso. Te agradezco mucho, Juan, estos minutos, y te mando un abrazo grande. Gracias a usted. Marcela, una oyente, nos pide una información respecto de por qué no es fin de semana largo el de...